...vídeos de IGTV porque he querido cambiar la miniatura, oye, que no me convencía. Así que por eso lo he eliminado y lo he vuelto a subir y bla, bla, bla. Ah, también, una cosa que me estáis preguntando mucho es que si sabía que el bolso es de piel. Evidentemente sí, porque me informó antes de comprar las cosas, pero de otras formas no estoy en contra de comprar artículos de piel. No lo hago muy a menudo porque suelen ser muy caros, pero básicamente sí, a día de hoy no estoy comprometida con esa causa porque sigo comiendo carne, entonces consumo lo que es el animal. No sé si dentro de unos años cambiaré, pero bueno, a día de hoy es así y hay que respetar, evidentemente, a la gente. Por supuesto, puedes estar de acuerdo conmigo o no en mis decisiones de comer carne y consumir piel del animal que me he comido la carne, ¿sabes? O sea, puedes estar de acuerdo o no, pero de ahí a dejarme un comentario con insultos y malas palabras, pues no. Y chicas, aunque sea algo que no me gusta, quiero decir, no estoy orgullosa, quiero todo de piel en mi vida, ¿no? Me compro cosas muy concretas y la gente que comemos carne y que consumimos carne, tenemos que ser conscientes también de que la piel del animal que nos hemos comido no se tira a la basura, se vende y con ella se hacen estos artículos de piel. Entonces, yo personalmente no consumiría artículos que están hechos con piel de animales a los que solo se les mata para conseguir la piel, ¿no? Pero si consumo piel de animales, que también consumo su carne y ya está. No sé si algún día cambiaré, no tengo ni idea, pero a día de hoy es lo que hago. Y hay que respetar igual que se respeta a gente que no lo hace y ya está. En resumen, lo que quiero deciros es que no se puede luchar contra la comercialización de la piel de los animales si se sigue comiendo su carne. Se mata al animal para comer su carne y el resto es secundario y se vende para hacer otras cosas. Es muy heavy que esto sea así, sí. No es que me encante, pues no. Pero solo quiero deciros que es así y nada, que eso, que ya está. Pero de verdad, o sea, si no estáis de acuerdo conmigo es totalmente normal. Quiero decir, somos personas diferentes que tenemos opiniones diferentes. Y es totalmente lógico. Es que es normal, o sea, no pasa nada. No os sintáis mal, ni yo me siento mal por estar en desacuerdo. Simplemente, si estás en desacuerdo con una persona, se zanja ese asunto. Si quieres tener relación con ella, bien. Y si no, no. Y desde el respeto se actúa totalmente normal y ya está.